Música Con buenos resultados culminó el primer plenario de seguridad e inteligencia penitenciaria realizado del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Chosica. El vicepresidente del INPE inauguró el plenario y destacó el objetivo de este evento. Con la gente de seguridad y los profesionales de seguridad vamos a tener mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo vamos a estandarizar procedimientos. Vamos a ver qué está fallando y vamos a ver cómo solucionamos los problemas. Vamos a ver en qué estamos teniendo ciertas falencias y cómo vamos a solucionar estos problemas. Yo creo que esto va a ser muy positivo porque de aquí al viernes vamos a sacar conclusiones todos y de estos protocolos que se van a reglamentar vamos a tener unos muy buenos resultados. Los subdirectores de seguridad e inteligencia penitenciaria de la región San Martín, Arequipa, Cusco, Huancayo, Pucalpa, Chiclayo y Lima informaron los problemas que tienen a los penales y plantearon las soluciones a las autoridades del INPE. El director de seguridad penitenciaria clausuró esta importante actividad y prometió organizar un Congreso de Seguridad e Inteligencia Penitenciaria en el 2016. Realmente para mí es una satisfacción haber logrado convocar a todos ustedes para ver temas exclusivos de Seguridad. Nosotros somos corazones de la institución, somos los negros, somos la estructura de la institución y así tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que cerrar filas a la producción con ese entusiasmo, con ese cariño que tenemos y ese compromiso, como dijo, doy por favor a este rey en año, pero en el próximo año será un Congreso.